Y ahorita el riesgo que tenemos nosotros lo hemos visto plasmado en la compañera que murió y en los seis o siete compañeros que aunque lo menosprecien están realmente graves, delicados. Temor y desconfianza ha generado en los empleados del Ministerio de Hacienda el incendio ocurrido el pasado viernes en uno de los edificios de las Tres Torres en San Salvador. Ya para el terremoto anterior estuvimos de emergencia en la Fera Internacional. Este lunes suspendieron labores y pidieron ser reubicados en otro lugar para trabajar tranquilos. Tienen que dar los requisitos mínimos de seguridad y las torres no tienen nada de seguridad, no tienen alarma de incendio, no tienen escaleras de evacuación, los comités no tenían insumos, por lo tanto los extintores estaban secos, no nos pueden decir que eso se atendió a cabalidad, como lo dice el presidente de la República. Esta problemática surge a raíz de que el siniestro ocurrido en la Torre 3 el pasado 7 de julio dejó en evidencia la falta de condiciones mínimas de seguridad ocupacional y no solo ello, las personas con discapacidad también sufren ante estas necesidades esenciales en cualquier edificio. Estas acciones podrían incrementar en los próximos días si no hay una respuesta positiva, por lo que sugieren a los usuarios de esta institución tomar las precauciones del caso y acercarse a los centros del contribuyente más cercanos para evitar inconvenientes y riesgos a su seguridad personal. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.